Es muy importante, no había visto los medios de comunicación. Dejamos la mayor afiliación en todo el Estado del Partido del Trabajo con más de 4 mil, más que en Senada y más que en Tijuana juntos. Quiero decirte que nosotros nunca recibimos ni un peso de prerrogativas por parte del Instituto Central Electoral, me refiero por parte de la dirección. Sin embargo, yo terminé muy bien con Armando, con Julio y con todos ellos. Lo único que es que hay que darle la vuelta a la página. Nosotros dejamos un excelente trabajo y ni un solo cinco recibimos. ¿Te acusas de que te conclamaste en 4 días 80 mil pesos la reclutora que era su suplente? ¿4 días 80 mil pesos? Ya los días los demostramos, los cheques no son para nosotros. Se dan para la gente ya programados. Por ejemplo, una vez que regresemos nosotros probablemente suceda lo mismo, pero es normal, los pagos se programan. Los del mes de marzo se pueden programar en abril y eso fue lo que sucedió. Pero lo más importante es que va firmado por la gente a quien llega porque son intransferibles, de tal manera que fue facciosa a la hora de hacer sus declaraciones, pero yo mis respetos para todo el Partido del Trabajo. ¿Esos 80 mil pesos para cuántas personas fueron? Alrededor de unas 15 o 20 personas, pero firmaron el cheque y es intransferible, o sea, ahí están las cuentas. Lo que pasa es que algunos medios no sabían cuál es el mecanismo, pero hay transparencia. Sin embargo, nos vamos muy contentos porque dejamos el Partido del Trabajo con la mayor afilación de todo el Estado. ¿Pero por qué ejerces dinero que no te tocaba? Porque tú pediste licencia el 4 de marzo y ejerciste todo el dinero del marzo. No hay regla para ejercer el dinero. Inclusive, cada mes nosotros lo ejercíamos, hasta en una semana nos lo acabábamos porque es mucha la demanda que llegaba a nosotros a pedir los recursos. O sea, es totalmente legal, la norma nos los permite. ¡Gracias!